La piscina de verano de Azuqueca, ubicada en el complejo San Miguel, acoge este viernes 12 de julio, el segundo viernes a la luna de la temporada de 2019. Esta propuesta se desarrolla por las noches entre las 21 horas y la una de la madrugada de los citados viernes. En esta ocasión, el colectivo local DJs 19200 Tendo es el encargado de amenizar la jornada en la piscina. El colectivo que este año celebra su quinto aniversario está formado por J. Dan, Pichi, Robert Lázaro, Chris C., Manuel B., Rubén P.K. y Sergio Bitt. El precio de entrada es de 2,50 euros y se pueden comprar de manera anticipada hasta las 15 horas del mismo viernes 12 en los cajeros Ciudadanos. Las localidades sobrantes se podrán adquirir a partir de ese momento en la taquilla de la piscina de verano. El aforo es limitado. El programa Viernes a la Luna comenzó el 28 de junio con la actuación de la charanga azulense El Conejo de la Loles, que reunió a más de mil personas en esta piscina de verano. Después de la cita de este 12 de julio habrá dos sesiones más, el 26 de julio y el 9 de agosto.